El lago Bogoria, en África Oriental, una tierra que parece no afectada por el tiempo, donde emanan aguas hirvientes de las entrañas de la tierra, y los flamencos acuden a millones. Aquí, equilibrio es sinónimo de supervivencia. Pero el equilibrio siempre es precario. Y cuando se rompe, abre de par en par las puertas del infierno. Las puertas del infierno. Las puertas del infierno. Aquí, el pasado se oculta enterrado bajo las sombras de este valle. La vida, tal como la conocemos, surgió de esta hendidura en la tierra. Esto es África Oriental, el gran valle del Rift, una tierra en constante agitación. La larga brecha del Rift acoge numerosos lagos. A través de sus intrencadas fallas, brota el agua hasta la superficie, calentada en parte por antiguos volcanes. Aquí, la tierra escupe vapor. Y desde las profundidades, hierven aguas ricas en minerales. Incluso el olor a sulfuro flota en el aire. Pero también la perpetua fragancia de la vida. El lago Bogoria, en Kenia, podría hallarse aún en el amanecer de los tiempos. El Bogoria es un lugar de equilibrio, como lo demuestra la exuberante diversidad de este valle. Muchos de los símbolos del Edén residen aquí. Algunos, como estos frutos, listos para comer. Pero aunque pueda parecer una tierra de plácido sosiego, en realidad se trata de un laboratorio de la vida. Muchas aves se elevan con las brisas cálidas que discurren a través del valle. Pero los flamencos acuden en grandes bandadas hasta este lugar. Son criaturas de equilibrio, hechas a la medida del Bogoria. Están perfectamente sincronizadas con el rift. Dependen de él, de sus aguas y de sus caprichos. Oleadas de flamencos surcan el lago. La superficie parece resplandecer a su paso. Las aves rosadas se ven atraídas hasta aquí, porque sus aguas contienen algo especial. La composición de las aguas del lago es poco favorable. Por aquí crece el alimento principal del flamenco enano. Se trata de una de las pocas aves capaz de alimentarse en las aguas cáusticas del lago Bogoria. Y en cierto sentido, son como la prueba del tornasol, un indicador de la salud del lago. Adaptados al Bogoria, los residentes fijos del lago pasen en sus frondosas orillas. No pueden beber las alcalinas aguas de Bogoria, pero pueden cavar un hoyo hasta los acuíferos subterráneos de agua dulce que nutren al lago. Aquí, todos los animales han aprendido a convertir las dificultades en ventajas. A 30 kilómetros de la orilla sur de Bogoria, el equilibrio toma otro cariz. Aquí, los manantiales proporcionan un suministro constante de agua potable. La espesura del bosque ofrece sombra y cobijo. Y otro animal ha llegado a un pacto con el entorno. Una familia de babuinos disfruta de un prolífico banquete. El rift es generoso. Algunos grupos han establecido sus territorios alrededor del lago. Animales sumamente sociales, los babuinos prosperan en el mundo bien ordenado del Bogoria, engordando con sus frutos. La comida es abundante y fácil de encontrar. Y es que este lugar puede cubrir todas sus necesidades. Pero en medio de su pacífico reino, brotan flamencos como si fuesen tulipanes rosa. En estos arroyos de agua dulce, los flamencos beben, tras cenar en las aguas cáusticas del lago. Se bañan y se acicalan para eliminar los minerales del Bogoria, que podrían petrificar sus alas, condenándoles a permanecer en tierra para siempre. y se acicalan en las aguas cáusticas del lago. Los flamencos y los babuinos viven en armonía. Comparten este paraje y todo lo que tiene que ofrecer. Tal vez no sean compatibles, pero ante la prodigalidad del Bogoria, pueden permitirse ser indiferentes. Así son las cosas en el Bogoria. La naturaleza dicta los términos de la paz. Y salvo en contadas ocasiones, cada criatura tiene su lugar. Entre la amplia lista de personajes del lago, destaca su guardián. La cigüeña marabú escarroñera. Es conocida como el pájaro enterrador. Y su mera presencia mantiene a los flamencos en alerta. Debido a su oficio, su especialidad son los moribundos y los muertos. Pero no despreciará la oportunidad de comer carne fresca. Una rana rechoncha bien templada por la corriente siempre resulta un bocado delicioso. El rift ha sido bondadoso con los flamencos. Se trata de unas aves muy exigentes. Su dieta se basa en un único alimento. Este solo crece en los lagos alcalinos. Lagos como estos, unidos como un collar a lo largo de la fosa del gran valle del rift. Aquí viven casi cuatro millones de flamencos. Los flamencos son nómadas. Saltan de lago en lago, aprovechando la variedad. Algunos lagos, como el Bogoria, los visitan principalmente para alimentarse. Otros los visitan para socializarse y procrear. Vienen al lago Natron, en Tanzania, desde hace miles de años. Aquí, y casi en ningún otro lugar, ponen sus huevos y crían a sus polluelos. Un pequeño islote en el centro del extenso lago protege sus nidos con su solitario huevo calcáreo. Aparecen polluelos por todas partes, como si emergiesen de las plumas de sus madres. Este año, los jóvenes y los adultos que les han cuidado regresan a Bogoria para reunirse con el resto de la bandada en julio. Día tras día, semana tras semana, aumenta su número. De todas las criaturas que habitan el valle, los flamencos son los que parecen más en consonancia con los ritmos de los lagos y el rift. Su supervivencia depende completamente de este delicado equilibrio. Deben realizar visitas regulares a los arroyos de agua dulce. Entonces bloquean los accesos y molestan a los residentes locales. A los babuinos que viven aquí todo el año les resulta inevitable advertir la numerosa afluencia de flamencos recién llegados. Algunos babuinos jamás habían visto tantos flamencos juntos. Y los hay que no saben cómo comportarse. ¡Gracias! 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 El marabú se toma con calma la llegada de los flamencos y las aves rosadas mantienen las distancias con el enterrador. Ahora mismo su prioridad es aparearse. La hembra pondrá hasta cuatro huevos y sus polluelos necesitarán carne para crecer. A medida que se acerca el mes de octubre, las aves migratorias comienzan a llegar puntuales a la cita. Intentan hallar un hueco entre la creciente muchedumbre de flamencos. Entre ellas, el águila esteparia, procedente del corazón de Eurasia. Estas cazadoras del norte vienen aquí para robar las presas a otras aves. El ave fría espinosa zigzaguea en busca de comida entre un bosque de palillos andantes. El vecindario está repleto de aves. Con el paso de las semanas van llegando más y más bandadas de flamencos. Más de un millón de pájaros tiñen la orilla del lago y se alinean para acceder a los oasis de agua dulce. Una vez más, una miríada de flamencos puluna por esta laguna. Mientras tanto, los babuinos esperan. Hay tantas aves que en su vida tropiezan unas con otras. Sin embargo, para este babuino no se trata de ningún juego. La persecución se transforma en algo mortalmente serio. En un primer instante, el babuino exhibe su presa. Mira a sus compañeros. Los babuinos comen carne, pero este es un comportamiento muy insólito para un babuino. Este grupo nunca había visto nada parecido. Algunos miembros del grupo parecen perplejos. Al final, el babuino parece darse cuenta de que no solo ha atrapado a un flamenco. Esto es comida. El equilibrio que antes reinaba en Bogoría se ha roto. Mientras el gran macho disfruta del festín, los demás le observan. Cerca de allí, las cigüeñas marabú vigilan desde las copas. Por ahora, el enterrador está anidando. Los padres tal vez tendrán una visión muy distinta de los flamencos que se extienden sobre el Bogoría cuando hayan nacido sus hambrientos polluelos. Sin flamencos a la vista, los babuinos parecen dedicarse a su rutina diaria. Cobijarse bajo una sombra del sol abrasador. Pero ese mismo calor obliga a los flamencos a abandonar la seguridad del lago de aguas cáusticas. Pasa menos de una hora y ya están de vuelta otra vez. Eso significa que deben desfilar ante los babuinos. Estas aguas se han convertido en una intersección peligrosa. Los babuinos han probado la sangre. Han venido a cazar. Elegir entre carne y fruta resulta sencillo para estos amantes de la comida sustanciosa. ¡Gracias! 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 Esto es un ejercicio de atletismo salvaje. Los flamencos huyen en desbandada, pero serán de bruces con sus verdugos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta ahora, raramente se había presenciado ni filmado un ataque también orquestado hacia los flamencos. Las gráciles aves tancudas se convierten en un bufet de plumas rosadas y vísceras carmesí. Mientras los flamencos están a su alcance, la matanza continúa. Aparece un lagarto monitor atraído por el olor a sangre fresca. El carroñero tiene poco interés en los vivos. ha venido a por los restos y habrá restos. solo es cuestión de tiempo. Pronto este lagarto obtendrá su premio. Donde antes había equilibrio, ahora hay una nueva fuente de alimento. Los jóvenes han descubierto un sabor nuevo y les gusta. El pájaro tejedor en pluma sumido. Según algunas estimaciones, más de un millón de flamencos se congregan ahora en el Bogoría. Para las ave frías, apenas hay espacio donde moverse. Este año, los flamencos no cesan de venir, formando enormes bandadas como una plaga rosada. El Bogoría está a punto de rebasar su punto de saturación. Y en la naturaleza siempre hay un punto de saturación. Pero, ¿es realmente el Bogoría o son los flamencos los que han perdido su frágil equilibrio? Por todo el lago comienzan a verse aves enfermas. Se mueven como si deambulasen sobre un mar de gelatina, tambaleando hacia la muerte. Algo las está matando. Y no son solo los babuinos. Los flamencos tamizan el lago como máquinas de comer. En estas aguas cáusticas, prolifera un alga verde azulada llamada espirulina. Para los flamencos enanos, la espirulina es la fuente de la vida. Su poderosa lengua bombea agua como un pistón. El pico es un filtro de gran eficacia. Tanta que tal vez estén sobreexplotando las aguas. O algo peor. Los flamencos pasan hora tras hora en el lago, comiendo y evacuando, cerrando así un ciclo potencialmente letal. Para más de un millón de aves, las aguas del Bogoria bien pueden dejar de ser una nutritiva sopa para convertirse en una pócima venenosa. Centenares de pájaros enferman cada día. Los demás animales del lago les contemplan atentos, expectantes. La perspectiva de la muerte se percibe en el aire. Se ha mandado el aviso y los enterradores ya se han puesto en camino. Si. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La muerte tiene una cita en el Bogorio. Los flamencos sanos oyen sus firmes pisadas. No quieren estar cerca cuando este personaje siniestro llame a su puerta. El marabú sabe que sólo los débiles quedarán atrás, desamparados. El buen enterrador sabe que no hay ninguna necesidad de correr. El marabú conoce el negocio de la muerte y la muerte elige su momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al flamenco no le queda más que la rendición final. Este año en el Bogorio se ha perdido la dignidad de la caza. Los indefensos flamencos son masacrados como conejos. Incluso los jabalíes olisquean a los muertos y a los moribundos. Esta carnicería ha cambiado la fisonomía del Bogorio y a sus criaturas. Oleadas de muerte flotan sobre el Bogorio. Quizá este es el modo frío e indiferente con el que la naturaleza restablece el equilibrio. Aunque resulta un regalo para algunos, esta mortandad podría suponer una seria amenaza para los flamencos. Criaturas de larga vida sin un ciclo regular de reproducción. En la magia del valle del rift, el sufrimiento se transforma en alimento. La grave situación de los flamencos asegura que habrá comida para todos. En enero han muerto casi 50.000 aves. Uno de los mayores índices de mortalidad jamás registrados. Y la plaga continúa. Hay víctimas por todas partes. Y también hay hambrientos. Las águilas pescadoras dejan de pescar y se convierten en carroñeras. Incluso ante la multitud de flamencos muertos deben hacer frente a la competencia. El águila esteparia, un pirata siempre voraz, reclama a su otín. Pero este no lo conservará. Con los muertos amontonándose en el Bogoria, al águila pescadora no le faltará comida. En el lago no se desperdicia nada. En el lago no se desperdicia nada. Las mariposas chupan las sales minerales de los huesos. Cada vez que las aves se dan la vuelta, ven la muerte. Así pues, se marchan. Huyen todas al unísono, en una ingente profusión de alas batientes. Abandonan las ennegrecidas aguas del Bogoria a millares. Después, a decenas de millares. Después, a cientos de millares. Una vez más, sobrevuelan las aguas del rift. En su eterna búsqueda de una nueva oportunidad bajo el sol, más allá de las montañas. El Bogoria se ha agotado. Los enfermos y los moribundos han quedado reducidos a cenizas. Una orilla plagada de huesos quemados por el sol y montones de plumas. Los insectos son los mayores beneficiados de este desastre. A su vez, los insectos benefician a los pájaros. Estticos Y es que aquí, todas las criaturas se entrelazan en un ritmo más perdurable diferentes. que los breves intervalos de vida y muerte. Ese es el regalo que dispensa el Valle del Rift. No hay nada que puedan comer los jabalíes verrugosos, excepto plumas o los últimos restos de cartílagos adheridos en los huesos. Incluso los babuinos han degenerado. De cazar presas, a comer carroña, a remover la tierra en busca de insectos. Cuando la estación seca va imponiendo su ley y el lago ofrece cada vez menos, esto también es equilibrio, la época que pone a prueba a todas las criaturas. Incluso los árboles están desnudos, saqueados por los damanes arbóreos. Los hambrientos viven al día. Entre las criaturas del Bogoria, solo las ave frías parecen prosperar. La hembra cuida de su nido. Al menos, hasta que capta la proximidad del peligro. Al famélico babuino le gustan los huevos. Pero las ave frías le atacan como furias, dejándole confundido y desconcertado. Durante el cambio de guardia de estas valerosas aves, aparece un depredador más resuelto. El enterrador lleva meses cruzándose en su camino. Las ave frías no parecen comprender la dimensión del problema. Ni el marabú, que aprende una lección de determinación. De momento, el nido está a salvo. A medida que el valle del rift marca los tiempos, la estación seca se agudiza. El agua se evapora como un espejismo. Un babuino intenta excavar un hoyo cerca del lago. Pero el agua que brota es caústica. Este sabe que bebérsela es morir. Incluso los ingeniosos babuinos dejan a sus muertos en las orillas del Bogorio. En este yermo abrasado se produce un milagro. El indefenso polluelo de ave fría es como una diminuta y torpe ave fénix resurgiendo de las cenizas. Su madre remoja su pecho en la charca para refrescar al pequeño. Luego, se marcha con su polluelo. La cría pronto aprenderá a orientarse. Nubes de tormenta se ciernen sobre el Bogoria. Pero las lluvias tardan en llegar. Los enterradores inspeccionan las últimas parcelas verdes. Finalmente, tras varios meses de sequía, los cielos se oscurecen y la lluvia cae como un torrente. Son las precipitaciones copiosas que dan color al paisaje. Una vez más, se huele la eterna fragancia de la vida en el Bogoria. La danza de apareamiento de la viuda de cola larga celebra el momento de cambio. La danza de apareamiento de la viuda de cola larga celebra la tabla de cola larga celebra la noche. Y la de apareamiento de la viuda de cola larga celebra la noche. Verena, la veúa, la veúa. La veúa, la veúa. El valle del Rift vive de nuevo un periodo de sosiego. Aunque incluso con la destrucción, Bogoria busca el equilibrio. ¡Suscríbete al canal! El pájaro enterrador hace de niñera. Pronto surcará los cielos una nueva generación de guardianes. La familia de babuinos vuelve a empezar, renovada. Pero los que pagaron el precio más caro, los flamencos, se han ido casi todos al sur. Se han instalado en las aguas del lago Nakuru, otro de los lagos alcalinos del Rift. Los horrores del Bogoria han quedado en el olvido. Y es que en el gran valle del Rift hay lugar para todos. Esta es una tierra primigenia que consiente la hecatombe tanto como disfruta de la renovación. Los flamencos sobreviven gracias a su promesa. Aquí en Nakuru han encontrado un lugar con comida donde reina la armonía. Al menos, por ahora. Dedicado a su tarea de hallar alimento, el rostro fruncido del flamenco se torna una sonrisa. Paciente, eterna, casi serena. Paciente, y la gente se encuentra en el rostro fruncido del flamenco.